Bienvenidos seguidores del canal de YouTube de fomento productivo de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Soy Marcelo Aguilar, docente a cargo de los cursos de cultivos orgánicos y de jardinería y hoy vamos a aprender a armar una almaciguera con materiales típicos de nuestras casas. Antes de partir, recordarles las recomendaciones generales a nivel sanitario, uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Hoy, bajo el hashtag YoMeCapacitoEnCasa, como les digo, vamos a aprender a hacer unas masillas. Antes de eso, los materiales. Necesitamos potes de yogur, bandejas de huevo, semillas de hortalizas, plástico transparente, tierra de macetero y perlita. Aquí están los materiales. Es una bandeja clásica de huevo, normal, idealmente sin color, pero con color, bueno, nos habituamos, nos adaptamos a las cosas que tenemos en casa. Contenedores. Este es un contenedor tipo macetero de plástico. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque necesitamos distintos contenedores según el tamaño de las semillas que tenemos. Necesitamos semillas, semillas grandes, semillas de tamaño mediano y semillas pequeñas. Necesitamos, además, como les decía, tierra de macetero clásica, perlita. Si vieron el video de la semana pasada, vimos que necesitamos, para armar un buen sustrato, una sustancia que le entregue retención de agua y una sustancia que le entregue aireación. Necesitamos, además, idealmente, un rociador. Puede ser de estos de jardinería o bien un rociador, ven ahí bien, este es de peluquería. Sirve igual. La idea es que el agua que bote el rociador sea una gotita fina. Bueno, partimos. Para armar el sustrato, necesitamos, como les decía, tierra, que es lo que le entrega retención de agua al sustrato. Y necesitamos algo que le entregue aireación, en este caso, perlita. Son dos unidades de lo que le entrega retención, en este caso, tierra. Una unidad de lo que le entrega aireación, en este caso, perlita. Aquí hay una mezcla. Yo mezclo esto. Y queda con esa configuración. Entonces, una vez que hago el sustrato, dos de tierra por una perlita, o dos de turba por una de arena, independiente de las distintas facciones que ustedes tengan para hacer este sustrato, yo lo deposito en el contenedor que tengo. Lo deposito en la caja de huevos. Puede ser, si es una caja de 12 huevos, puede ser tanto en el lado de la tapa, como en el de abajo. Si es el lado de abajo, con un cuchillo, yo le hago orificios. Como ven acá, con un cuchillo, yo le hago orificios. Esto ya tiene orificios, se lo hice antes de empezar el vídeo. Puede ser en cualquiera de estos dos lados. Si yo trabajo con este lado, con la parte de abajo de la caja, deposito el sustrato hasta, más o menos, tres cuartos de la altura total. Si trabajo con semillas pequeñas, idealmente, yo trabajo con varias semillas por superficie. En este caso, voy a trabajar con semillas de perejil. ¿Qué hago? Dispongo del sustrato, le doy un riego suave. Tienen que verificar que esto esté de tipo como rocío, que el agua con la que riegan sea como rocío, no como un chorro. Idealmente rocío porque la guata es más pequeña. El chorro podría perjudicar el desarrollo de la semilla. Entonces, como les decía, voy a depositar la semilla pequeña sobre el sustrato. Si se fijan, tengo el sustrato acá y la semilla pequeña la voy a depositar de forma tal que esto sea como un chorro continuo. La deposité a lo largo de esta cajita y si pueden ver, son unas semillas como rojas. Ahí se ve, ahí se ve. Una vez que las deposito sobre el sustrato, ¿por qué es importante depositarlas? Si yo las entierro, podrían quedar demasiado compactas. Y el resto de sustrato que me quede, lo voy a ocupar para taparlas con una capa fina. Pues aquí no se vean. Y luego, nuevamente, rocío. Una vez que rocío, tengo la opción de ocupar un plástico, este plástico, y cubrí nuestra almacillera. Así. Cubro la almacillera. Bueno, para esto tengo que cortar esto. Corto la cajita y cubro la almacillera con este plástico a lusa que venden en supermercados. Esto es bien útil y es bien, es bastante popular. Lo cubro completamente. ¿Con qué objetivo? La idea es que en el proceso de germinación de las semillas, las semillas tengan humedad y alta temperatura. En el fondo, ocupar este plástico es más o menos hacer un mini invernadero en nuestras almacilleras. Con este plástico vamos a acelerar el proceso de germinación. Opcionalmente, al agua de rocío le puedo agregar un enraizante, que venden en los negocios del ramo, en ferreterías, etc. Un enraizante líquido, cuya dosis es una cucharadita por litro. Este enraizante son hormonas que van a ayudar al enraizamiento más rápido de nuestras semillas. Como les mencionaba, esto es para semillas pequeñas, para semillas más grandes, como esta. Específicamente, esto es una semilla de lupino. Yo ocupo estos contenedores. Ocupo ese contenedor, la mezcla es la misma. Son aproximadamente dos unidades de tierra de macetero, o lo que le dé retención por aproximadamente una de perlita. Dos unidades de tierra por una de perlita y mezclo. Y esta mezcla la deposito en este contenedor. La deposito completamente. Más o menos, no completamente, sino más o menos hasta tres cuartos o cuatro quintos de la altura final. Si pueden apreciar. Y en este caso, voy a hacer, en este contenedor, voy a hacer un orificio al medio. ¿Un orificio de qué tamaño? El tamaño relativo. ¿Relativo a qué? Al tamaño de la semilla. Voy a hacer entonces un orificio del tamaño de la semilla. Y en este caso voy a depositar la semilla. Y luego, con el resto de sustrato que me quede, lo cubro. Y vuelvo a regar. En este caso, el riego también se hace de tipo rocino. No es un riego muy violento. ¿Qué semillas poner? En el caso de los meses de marzo y abril, corresponde poner, o sea, podríamos opcionalmente poner achicoria, ajo, berros, brócoli, cilantro, espinaca, haba, lechuga, perejil, puerros, rabanito, repollo, rúcula y zanahoria. Esos cultivos son aptos para estos meses de otoño-invierno. Ahora, cualquier duda, me la pueden indicar al chat del canal de YouTube, al chat que está saliendo al costado derecho de este video. Y yo se los voy a responder en vivo, en vivo y en directo. Bueno, sin más, como les digo, cualquier duda entonces, al chat o a la caja de comentarios una vez que hayan terminado esta presentación. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo video.